Una entrevista que muchas veces nos ha dado picos de temperatura, pero que esperemos que hoy no. Mirá, con la cara de contento que tiene, yo creo que es porque ya están los números sobre la mesa y ya... Claro, viene con otra impronta. Lo hemos tenido en el estudio como dirigente sindical, como presidente del PIT-CNT, como candidato a la presidencia del Frente Amplio, como virtual ganador de la presidencia del Frente Amplio, pero hoy lo recibimos con todo gusto como presidente electo del Frente Amplio. Bienvenido, Fernando Pérez. Un placer, un placer como siempre y un gusto estar acá. Muchas gracias, igual venido. El debate de ideas siempre surge lo mejor. Por supuesto. Yo no me voy de acá y quedo enojado con ustedes, y al revés, ¿no? Por supuesto, no, no. Bueno, si quedan, no me lo han dicho. No, por eso lo seguimos invitando. Pero, Ida, ¿cómo ha tomado el resultado oficial de la selección del Frente Amplio? Es un dato importante, porque, digamos, todos tenemos nuestra humildad, nuestra modestia, pero también si competimos en una elección pretendemos ganar. Y habíamos construido un proyecto de Frente Amplio que pensábamos llevarlo a la práctica si ganábamos, y en eso estamos trabajando incansablemente, que supone un frente más frente y más amplio, como lo había planteado la última vez, que supone hablar con aquellos Frente Amplistas que se enojaron, que dejaron de votarnos, que supone tener una política territorial que nos coloque en cada lugar varias veces al año, que supone paridad. Bueno, lo que veo es que ya lo logré en el programa, ¿no? Las cosas se van logrando de a poco. No solo lo logró, sino que pasamos para el otro lado. Sí, sí, lo logró. Pero, ¿estás diciendo que es un logro tuyo? No, no, yo no sé. Ah, no, lo logré. Pero está, viste que cuando se empieza a generar una cultura de paridad, después en otros lados impacta. Y, bueno, ahora hay que ponerlo en práctica. Ahora hay que dejar el discurso y colocar en práctica las políticas que uno planteaba, que tiene que ver con la cercanía del Frente Amplio con la gente, que es lo que yo creo más se perdió. Me baso, recién hablaba con los enojados del Frente Amplio, los desilusionados, no sé exactamente la palabra que usó, y no vi los resultados finales, pero vi unos parciales, y quizás pueda haber un... Me equivoque, pero creo que no, porque eran parciales bastante amplios ya. Había muchos votos en blanco y anulados. Y se entiende. Y me resultaba raro en este sentido. Había tres candidatos, eran distintos, representaban cosas distintas, y sin embargo hubo una cantidad de Frente Amplio que eligieron ir a votar y votar en blanco o anular el voto. Son los enojados o los desilusionados. Bajaron la cantidad. ¿Cuántos fueron finalmente? Fueron 131.000. Debe ser la lesión interna voluntaria más grande del mundo en relación a la votación de la fuerza política. Pero digo, los anulados y los... Yo tengo una interpretación, que no viene de esta elección, vienen de las dos anteriores, que la elección del Frente Amplio es lo suficientemente compleja para propiciar anulación de votos y votos en blanco. Por ejemplo... No es un signo de... No, puede serlo en una parte. Lo que no creo que sea de la magnitud que después la hoja plantea, 12% de votos anulados es de votos en blanco. Perdón, es una cifra importante. Ahora usted vota en la misma elección, sobre tres hojas con fotos, el presidente del Frente Amplio. Sobre a veces dos, pero a veces cinco, el presidente de la departamental. Sobre 20 hojas, o más de 20 hojas, 20 hojas más o menos, los delegados al plenario nacional. Y sobre la misma cantidad, aproximadamente, los delegados al plenario departamental. Y a eso le sumamos una hoja en lo que los militantes tienen que marcar hasta tres cruces para el plenario nacional y hasta tres cruces para el plenario departamental. Esta complejidad de la elección, como cualquier elección compleja, invita al error. Y bueno, yo voy a intentar construir inmediatamente que asuma una comisión que analice cómo generar condiciones de transparencia, de claridad, pero también de menos complejidad para una elección. Fíjese que estamos terminando el año y todavía no pudimos dar el escrutinio definitivo del Frente Amplio. Y este es un dato que no es positivo. Y no es que los compañeros nuestros no estén trabajando. Se están matando. Pero claro, todas estas elecciones al mismo tiempo, te imaginas lo que es contarlas. Entonces, digamos, nosotros tenemos no solo que abreviar, hacer que el acto electoral del Frente Amplio sea de una claridad, que las personas vayan y sepan cómo votar al presidente, cómo votar la departamental, el presidente de la departamental, y cómo votar cada uno de estas historias. De todas maneras, disminuyó mucho el voto en blanco. Lo que nos quiere decir que este deje de ser un problema. Es un problema central. No porque ese porcentaje sea sustante, sino porque es posible que sea parte de no respetar la voluntad del elector. Esa es la parte que a mí me preocupa. Si esta fuera la voluntad del elector, hay que tomarlo... Y que no vea la hoja de votación, porque si llevas tu hoja armada, como le decimos, tu lista armada, bueno, eso es más sencillo. Pero si vas a buscar en el circuito electoral, créeme que es una gran odisea encontrar las listas que querés votar. ¿Y cómo fue la votación en el interior? Usted ha dicho muchas veces que el Frente Amplio debe plantar bandera en el interior y que es un debe de alguna manera. Sí, fue buena. Con algunas excepciones que hay que trabajarlas. Fue 40% mayor casi que la elección 2016. Y esto en un momento duro para el Frente Amplio. El Frente Amplio viene de una derrota electoral, el Frente Amplio viene de hacer un congreso de autocrítica y mejorar la elección 40% era un dato que creo que pocos esperaban. El clima de campaña no fue un clima, digamos, intenso, porque claramente hay cosas que se entremezclan, entre ellos la campaña pro-referéndum, pero igualmente así se mejoró sustancialmente. Y hay que ver lugares donde bajó la votación, por ejemplo Artigas, Rivera y Cerro Largo, no para causar de esto un espanto, sino para trabajar en cada territorio, cuáles fueron las dificultades que hubieron, porque existen. Y lo que existe como dificultad, lo que no se puede hacer es ponerlo abajo en la alfombra, porque más allá o más acá ese polvo te va a contaminar. ¿La victoria fue en el porcentaje que esperaba? La verdad que no, pero está, es mejor. Fue más de lo que esperaba. Fue más de lo que esperaba. Pensó que iba a haber más rivalidad de parte de los otros oponentes. Bueno, pensé que iba a ser una elección que no iba a llegar a esos guarismos. ¿Y qué conclusión saca de eso? Bueno, sabés que no sé. Yo conversaré con Agustín Canzán y con algún otro compañero para ver si me dan alguna pista, pero no esperaba esos porcentajes. Porque además los otros compañeros hicieron una campaña muy potente, muy de visitar cada lugar del territorio, de visitar cada lugar de Montevideo. En varios lugares nos cruzamos, creo que llegamos a hacer 15 actos conjuntos. Los seis oficiales y nueve no oficiales. Y bueno, había compañeros que tienen potencia. Entonces, no estamos hablando que hubo una competencia con gente no conocida. Uno de ellos es el secretario general del Partido Socialista, militante del Frente Amplio desde hace mucho tiempo. La otra compañera fue presidenta, ahí vamos pasada, presidenta de la Cámara de Diputados, integrante del Senado del Uruguay. Digamos, de alguna manera, el porcentaje la verdad que me sorprendió. Esperaba así ganar la elección, porque tenía apoyos concretos muy importantes. Casi todos los sectores. Pero luego, también tenían apoyos los demás compañeros. Hay que ver que a González lo apoyaba Casagrande, el PPP, el 7-11, el Partido Socialista, Carolina Cose. Eran apoyos potentes, digamos. Entonces, partía la base que iban a haber porcentajes menores. Bueno, ahora hay que tomar el dato de la realidad y trabajar con todos los demás. No vale ganar y decir, ahora mando yo. Si yo decía, tiene que haber una dirección colectiva del Frente Amplio, no vale cambiar de acuerdo a cómo se ven los resultados finales. No necesariamente, igual, las personas que votan, el Frente Amplista que vota, vota como vota su sector, ¿no? Porque en estas cosas, en realidad, se vota mucho más por afinidad, más allá que por afiliación sectorial. Pero, bueno, en fin, eso será un tema de análisis. Lo que quería preguntarte es, bueno, ya como presidente, primera reunión con el presidente de la República mañana, ¿con qué, a qué vas, concretamente? ¿Qué es lo que le querés plantear? ¿Por qué lado querés empezar a trabajar de alguna forma en conjunto? Bueno, hay bienes supremos a preservar. ¿Por ejemplo? Y una democracia potente. Nosotros vivimos en el país más democrático de América Latina y uno de los más democráticos del mundo. La calidad democrática en Uruguay, medida por varios factores, lo coloca entre los primeros lugares. Eso requiere de los partidos políticos responsabilidad. Y también requiere proteger a las organizaciones sociales y a la prensa. Las democracias se sustentan sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de asociación y sobre partidos políticos fuertes. Si estas garantías las damos todos los partidos, bueno, vamos a mantener este nivel democrático potente. Una segunda preocupación, que ya la he planteado públicamente, que me pareció excesivo el desalojo de los trabajadores camioneros de la puerta del puerto. No tiene sentido colocar fuerzas de choque contra trabajadores que están sentados en una puerta. El diálogo, como en otras tantas ocasiones, ha posibilitado que esa salida se haga tal vez un poco más demorada, pero también mucho más racional. Y después, ¿qué tiene que haber? Un diálogo, porque cuando hay diferencias, cuando hay coincidencias, cuando hay problemas o cuando se necesitan políticas de Estado, el diálogo entre el partido más grande del Uruguay, que es el Frente Amplio, y el gobierno, tiene que ser un diálogo adecuado, nítido, claro, admitiendo cada cual, cuáles son las posiciones que defiende, pero nunca dejando de hablar. Digamos, el Uruguay no se puede dar ese lujo. Todas las experiencias donde los partidos de gobierno y los de oposición dejaron de hablarse, mejor... ¿Y eso hay que dotarlo de cierto organigrama, de cierto... una agenda, o tiene que darse libremente? Es tener la garantía que cuando el gobierno llama al Frente Amplio, el Frente Amplio va a atender, y que cuando el Frente Amplio llama al gobierno, el gobierno va a atender. Es tan sencillo como esto. Y hasta ahora, en mi papel, que era otro papel claramente, esto siempre pasó. Bueno, el presidente lo ha dicho muchas veces, que ustedes tenían diálogo, que hablaban... ¿Cómo es la relación entre ustedes? Por lo menos hasta esta reunión, ¿qué tan fluida es? ¿Se llamaban? ¿Se hablaban? Sí, sí, claro. ¿Mientras la calle ya era presidente antes de ese diálogo? Y antes... Y antes, porque la calle no empezó a ser una persona importante el día que ganó la presidencia, empezó a ser una persona importante cuando empezó a militar en política y fundamentalmente cuando fue candidato a la elección anterior. Y desde ahí venimos conversando como en forma periódica. No es que todos los días uno se levante y moleta al presidente, ¿no? Esto yo no lo haría nunca, pero cada vez que fue necesario lo hicimos y varias veces en el primer año de gobierno y en muchas no nos pusimos de acuerdo y en otras sí. Y bueno, esta es parte de la política y de hecho de muchas de esas conversaciones con él o con Pablo Mieres surgieron los seguros de paro parciales que fueron de alguna manera un atenuante a la situación de empleo que vivía por la crisis de COVID-19 y se negociaron otras salidas a lugares que tenían mucha dificultad de mantener empleo. Es decir, también el diálogo en momentos de crisis aunque fuera para cosas mínimas resuelven la vida de personas. Y cuando las cosas resuelven la vida de personas cuidado porque podrán parecer micropolítica pero es determinante, son determinantes. Entonces ese diálogo fue positivo. Y más allá del Ejecutivo usted tiene, bueno, buen diálogo con la calle Pou, con Argimon, con Iturralde, con Pablo Mieres recién lo decía, con Ope Pasquet en el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Bueno, hay que construirlo. Yo sin prejuicio. ¿Con quién habla? ¿Cuál es su referencia? Bueno, Metol Ferré he hablado varias veces con su compañero que está a cargo de Diario de la Mañana, lo conozco más por el padre que por él pero he tenido un vínculo adecuado pero no tengo prejuicio de hablar con nadie. ¿Y le interesa ahora en la investidura que tiene generar un puente para... Yo parto de la base que hay temas que nos hacen incompatibles. Yo no puedo ir a hablar con Cabildo Abierto de la libertad de quienes están en Domingo Arena porque son posiciones diametralmente distintas a las que tenemos. Nosotros creemos que quienes cometieron delitos de lesa humanidad deben estar privados de libertad y ellos creen que hay que liberarlo a los 65 años. Entonces, ahí hay unas diferencias que no se pueden saldar, que no hay forma de saldarlas pero hay otros temas donde de repente se puede conversar. Por ejemplo, que no haya usura en los créditos. Bueno, de hecho han votado juntos la semana pasada. Si hay un proyecto de ley que es compatible con el Frente Amplio, el Frente Amplio no puede decir no lo voto porque lo propone Cabildo Abierto y no debería pasar tampoco al revés. Pero bueno, es cuestión de explorar. Hay dos cosas que dijiste hace unos minutos que me quedé pensando. La primera es que lo primero que querías hablar con el presidente es del tema de garantizar la democracia, como que siga una democracia firme. ¿Vos crees que de alguna forma hay un riesgo hoy? Bueno, hay varios senadores que tienen una actitud francamente deficitaria en términos de respeto a los demás partidos. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo Da Silva o Bianchi. Entonces, digamos, no son jugadores de segunda línea. Una de ellas es presidenta cuando se va Beatriz Sargimón y la calle. Entonces, cuidado cuando colocamos la... No, actitudes las leen. Usted, entre en la página de Twitter y salvo que los haya borrado, no hace más... Falta más comentario. El Frente no tiene equivalentes en Twitter igual... Pero si los tiene también tendríamos que corregir. Y va a corregir. El programa que el gobierno tiene la mano, como siempre. El gobierno es mano. Bueno, en Twitter es libre, ¿no? No, no, pero el gobierno es mano. Cuando tuitea un gobernante, tuitea el gobierno del Uruguay. No tuitea a un vecino de mi casa. ¿Vos decís que Graciela Bianchi o Sebastián Da Silva de alguna forma amenazan la democracia? No, amenazan la democracia no, van debilitando los puentes que tiene que haber entre los partidos. Entonces, un Senado que habitualmente todo el mundo hablaba con todo el mundo, hoy está realmente más débil el diálogo ese. Que no es no decirnos la verdad, es respetarnos mínimamente. No estamos... Cuando se le piden pruebas democráticas al Frente Amplio, el Frente Amplio gobernó 15 años y en 15 años no percibió un periodista, no percibió un opositor y mira que nos dijeron cosas, ¿no? Pero ahora estoy viendo que ya está en el estudio de nuestro siguiente invitado que es el ministro Pablo Mieres del Partido Independiente. Recuerdo una diputada del Frente Amplio que trató al Partido Independiente del enano fascista que acompañaba a Cabildo, digamos. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Pero eso, por eso le digo, esas salidas de tono que dinamitan los puentes... Yo no digo que solo sean autoría del gobierno porque no tengo esa necesidad ni la quiero tener. Lo que estoy diciendo es, el gobierno tiene que dar sobriedad a los vínculos y si no los da, genera dificultades en el Parlamento que luego son duras. ¿El presidente tiene que hablar con estos senadores, por ejemplo, como para decirles que bajen la pelota, que dejen de agredir? ¿Esa es la idea? No, yo le voy a plantear el tema. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Ah, no es la presidencia. Tiene elementos para hacer lo que le parezca oportuno. Lo que sí le voy a plantear es mi preocupación porque cuidado que no es la mía. Vos vas por la calle y hay un mundo de gente preocupada con esto. Es verdad que pueden incluir otros temas que vienen de filas del Frente Amplio y hay que revisarlos. Y que usted es el presidente ahora, ¿no? Bueno, sí, hasta ahora no lo era. Por ejemplo, yo no creo que Mieres sea eso. Por el contrario, yo creo que Mieres es un demócrata. Si pudiera, haría las gestiones para que pasara la fila del progresismo. Pero sobre todo lo conozco desde muy chico y sé que es una persona fuertemente demócrata. Decir otra cosa es faltar a la verdad. Después podemos tener diferencias. ¿Cuál es el problema que yo tengo en la diferencia que conviene? Ninguna. ¿Por qué crees que entonces vos decís que te gustaría que volviera al progresismo o que pasara? ¿Por qué crees que agarró para ese otro lado? Para el gobierno actual. Algunos son errores nuestros, ¿no? Pensar que todos son aciertos del Frente Amplio siempre ha sido un pecado de soberbia que el Frente Amplio no puede tener. Nunca puede tener. No lo pudo tener cuando hubo batallas ni lo tiene que tener ahora. Si el Frente Amplio quiere construir una nueva mayoría, tiene que abrir su puerta. Y abrir su puerta es que el que entre hoy tenga el mismo derecho que el que entró en el año 71. Porque construir una nueva mayoría también es abrir las puertas a distintas visiones de progresismo. Al progresismo que viene de los partidos tradicionales, al progresismo cristiano. A ver, el Frente Amplio perdió diálogo con el cristianismo. ¿No ha sido tan amplio entonces en ese sentido? Pero que lo tuvo, el Frente Amplio tuvo un diálogo con el cristianismo de izquierda muy potente. No solo con la teología de la liberación, con el cristianismo progresista, con el que es solidario en una parroquia, con el que trabaja en una comunidad de base, con el que está en la alimentación de los uruguayos con mayores dificultades. Y ese diálogo lo perdió. Recuperarlo es hacerlo con modestia. No es poniendo un cartel vuelvan cristianos al frente. No. Es con modestia conversando con cada una de las comunidades y créanme que lo vamos a hacer. Recién decía que, con el ejemplo de la pregunta de Magdalena sobre Cabildo, hay temas que, por ejemplo, el de la liberación de los presos hay un abismo y no hay posibilidad de acordar. Otros temas puntuales, usted ponía el ejemplo de una ley contra la usura, podrían llevar a un acuerdo. No pensando en ningún partido en especial, sino con el gobierno, con la coalición de gobierno, con el presidente y pensando en esta reunión que va a tener, ¿en qué lugares ve posibilidades de acordar cosas políticas de Estado o cosas micropolíticas, como decía usted, pero que ayuden a la gente entre el gobierno y el Frente Amplio? Claramente hay un tema que por lo menos a mí me desvela que es el de la pobreza infantil. ¿Puede haber ahí una política de Estado? Desde mi punto de vista, sí. Y esto es que nadie saque ventaja de un debate que va a ser un diálogo nacional sobre cómo abatir la pobreza infantil, cómo darle oportunidad, cómo abatir la pobreza multidimensional de los niños, que no es sólo la económica, sino el acceso a la cultura, a la literatura, a la diversión, a la lectura de un cuento, a cosas que te cambian la vida cuando sos un niño. ¿Eso va a estar hoy sobre la mesa? Bueno, ojalá. Vamos a ver cuánto dura. A ver cuántos minutos hay de reunión. Y después creo yo que se pueden trabajar otros temas. Se podría trabajar política internacional, pero hay que ver hasta qué punto hay acuerdos. Se podría trabajar sobre el tema carcelario y la brutal violación de los derechos humanos que hay en las cárceles, que no es un tema nuevo, pero que cada vez se profundiza más porque a medida que la LUC, digamos, aprisiona más gente, genera más cantidad de presos, las plazas son las mismas, la gente no quiere trabajar en ese lugar. Ustedes ayer escucharon al ministro Heber que citaron vacantes y no se presentó la gente con la falta de trabajo que hay, porque nadie quiere trabajar ahí. Entonces, digamos, humanizar ese modelo carcelario como plantea Juan Miguel Petit, tratar de tener distintos medicamentos para las distintas situaciones que hay en las cárceles, me parece que bien podría ser una política de Estado. Hay un tema que vos también mencionaste hace un rato que me parece que es muy difícil en el que se logra el acuerdo porque parten de dos bases muy diferentes. El movimiento sindical del que vos venís y el Frente Amplio entienden que el derecho de huelga, la ocupación, la protesta pacífica, si querés, como pasó el otro día, pero que impide el acceso a otros trabajadores, es como debe ser, el gobierno claramente tiene otra postura, lo ha hecho notorio en dos oportunidades, por lo menos en el último tiempo, que fue la de los transportistas y fue la del otro día cuando se retiró la gente que estaba sentada en el puerto. ¿Cómo creés que vas a poder, te lo pregunto porque vos dijiste que era un tema que ibas a poner sobre la mesa con el presidente, ¿cómo creés que vas a poder convencerlo o intentar convencerlo de que la postura del gobierno sea más flexible cuando hay una ley aprobada y un decreto que toma del gobierno de Tabaré Vázquez, pero que además le agrega, le quita la posibilidad de permitir esas manifestaciones cuando se trata del derecho de huelga? Bueno, yo no sé si lo voy a convencer, pero estoy convencido que actitudes de este tipo van generando escaladas de violencia que luego nadie las para. Entonces, digamos, si el presidente es consciente que estos dos incidentes son incidentes donde el movimiento sindical pudo actuar rápidamente y encontrar soluciones negociadas, bárbaro, va a haber un momento donde esto no va a suceder. Entonces, el presidente tiene que tener toda la información precisa para no generar donde no hay dificultades de movimientos fuertes, va a tener que meditar sobre si esta es la política o hay políticas alternativas como se aplicaron en otros gobiernos. No estoy diciendo en el Frente Amplio, estoy diciendo yo conversaba con Stirling las desocupaciones y no teníamos la misma posición, pero entendíamos que cuanto antes se solucionara el problema, mejor. Lo que te quiero decir con esto es hay una ley cuestionada por la OIT que probablemente cuando se le haga ese, que está escrito el informe de la OIT, que está presentado en el Parlamento, igual se decide cumplirla. Bueno, se pueden utilizar mientras está en cumplimiento la ley mecanismos menos coercitivos que poner la fuerza de choque. no creo que la fuerza de choque sea para trabajadores que están sentados, realmente me niego a creer que esas imágenes sean parte del paisaje uruguayo de aquí en más y además se presta insisto para generar violencias ulteriores que nadie desea y que el gobierno tiene obligación de evitar. El presidente podría contestarle, bueno, así como usted entiende que no se va a poder parar si esto sigue actuando de esta manera, bueno, tampoco se puede parar o no se puede garantizar el derecho de quienes sí querían ir a trabajar. Pero es que esto no es lo que dice la OIT. La OIT dice, señores, el piquete es parte de un derecho de la huelga. Dice esto así, concreto. Entonces la ley uruguaya está mal. Y sí, por eso la queremos derogar. Ayúdenos, vamos a ver que la derogamos. Pero por el momento es ley. Por el momento es ley, pero queda poco tiempo. Pero el asunto es, usted dice, queda poco tiempo. Es ley, sáquenlo de otra manera sin métodos coercitivos. Bueno, tiene que haber negociación entre el ministerio, el PSTT, el sindicato que está cortando. Tiene que haber mediaciones. Yo sé que las hubo, pero luego no es la fuerza de choque la que los tiene que desalojar. Los sindicatos no tienen que... Las últimas desalojas, incluso este gobierno. Hay un policía azul y los trabajadores se iban. Entonces, digamos, hay que tener criterio, hay que tener dimensión. La propia OIT dice, hay que dimensionar cuál va a ser la actitud de las fuerzas represivas cuando va a actuar. ¿Y qué dimensión hubo? ¿60 militares, 60 policías de choque para sacar 20 manifestantes sentados? Esa es una dimensión adecuada. Lean el informe. Realmente violentan el informe de la OIT. Pero a mí, eso me preocupa. Pero lo que más me preocupa es que empecemos a generar una situación que se haga normal, que fuerza de choque va a ser a sacar trabajadores que están luchando por derechos. Porque mire que en este país escuchamos decir, los trabajadores, los frigoríficos son los inconscientes porque en plena zafra de la carne, cuando estamos vendiendo... ¿Y cuándo quiere que peleen por salario? Cuando no se vende carne. Ahora hay una cosa... Ahora, cuando terminó el conflicto, que no se informó, se firmó en el Ministerio de Trabajo, también actuó mire, una partida anual. Entonces, ese conflicto, ¿era válido o no era válido? Si el trabajador mejoró su calidad de vida. Trabajadores del puerto, no se les querían garantizar los jornales mínimos. Ahí también se medió con el Ministerio de Trabajo. Se generó jornales mínimos. Entonces, si ese conflicto era bueno o no era bueno, valía la pena darlo. Mejoró la calidad de vida de los trabajadores del puerto. Trabajadores de ANCAP. Miren, hay dos medidas empresariales duras en este país. Una es ser local patronal y otra es denunciar el convenio. Si por pequeños incumplimientos las patronales o los trabajadores denunciaran los convenios, hoy el Ministerio de Trabajo no tendría ningún convenio. Ninguno. Entonces, nadie denuncia el convenio por un pequeño incumplimiento. Pero mucho menos ninguna empresa sensata que quiera proteger su empresa, si le ofrecen postergar 15 días el convenio para no parar la refinería, no lo aceptaría. Entonces, hay irresponsabilidad en el directorio de ANCAP. Y en cambio, en vez de jugar ANCAP, se juzga a FANCAP. Entonces, hay un momento que podemos llegar a subvertir las cosas y ponernos del lado de los poderosos y dejar desguarnecidos a los débiles. Ahora, en este cruce de acusaciones respecto a, por ejemplo, si se tomaron medidas desde el gobierno como la denuncia del convenio de ANCAP que no tenían una racionalidad acorde al problema y desencadenaron un conflicto, se dice desde el otro lado que los sindicatos también han tomado medidas de ese tenor. Por ejemplo, el paro de ayer de la FUS, una vez que la asamblea de Casa Galicia había aprobado el plan de retomar los trabajadores que propuso el gobierno. Igual hubo un paro de 24 horas. Es decir, no estamos en una dinámica en la cual una cosa genera la otra. Pero son dimensiones distintas. Usted denuncia un convenio, deja todo un grupo de trabajadores sin garantías jurídicas. Es así de claro. Y otro es un paro que pueda ser una medida táctica adecuada e inadecuada. Yo te he confesado varias veces, Leonardo, que yo he votado medidas tácticas inadecuadas, de las cuales luego me he repetido. Pero es una medida táctica. Y he tomado medidas tácticas muy acertadas. Ahora, cuando vos denunciás un convenio, es tu medida más dura. es como si yo empezara un convenio con una huelga general por tiempo, indeterminada ocupación de los puestos de trabajo y... Bueno, no se piensan así las cosas. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en un momento hay que racionalizar cuáles son las actitudes empresariales. ¿Había o no había margen en los frigoríficos para pagar? Había. ¿Había o no había margen en el puerto para pagar? Había. ¿Había o no había margen? ¿Hay o no hay margen en Ancap para negociar? Hay. Entonces, me parece que hay un momento donde el gobierno no solo tiene que mostrar que es autoridad, tiene que mostrar que puede negociar, que no lleva todo a empujones. En muchos lugares lo hace y en estos que mencioné, claramente no. Tenemos que cerrar y esto es, pero así, chiquititito. Tenemos 20 minutos más. No, 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 es chiquititito, pero porque es importante el tema de que hablábamos de la OIT, si la OIT sí, no, bueno, pero hay una ley vigente que dice que los piquetes no pueden hacerse y las leyes están para cumplirlas. Entonces, más allá de que si pensé... No habría jornada de 8 horas, Paula. Estaban prohibidas las movilizaciones. Déjame terminar, lo que te quiero decir es, más allá de que estemos de acuerdo o no con esa ley vigente, es una ley que está vigente. Entonces, si llamamos a no cumplir la ley, eso también puede tener consecuencias. O sea, hay posibilidades de manifestarse de millones de maneras sin violar una ley. Sí, son testimonios. Las luchas son luchas largas. Si los trabajadores de 1900 hubieran esperado las leyes para poder hacer jornadas de movilización, vos estarías trabajando 14 horas en el canal. Pero sobre todo una ley que va a ser previsitada, ¿no? Menos mal que los trabajadores se animan a desafiar al poder. ¿Se va a seguir haciendo entonces? No, yo no sé porque yo no soy más dirigente sindical y de verdad, desde que dejé el cargo de presidente del PICNT con dolor pero no he vuelto más. O sea, es parte de una práctica que los dirigentes sindicales tenemos. Si nos dedicamos a otra cosa, nos dedicamos a otra cosa. El movimiento sindical... las formas pueden evolucionar también. Sí, claro. Lo que no se puede quitarle herramientas a los más débiles. Porque los más poderosos tienen muchas herramientas. Los dueños de los frigoríficos, no sé la plata que amontonaron en estos años, pero a la hora de distribuir son duros, ¿no? Entonces, ¿por qué no juzgamos esa dureza? A los trabajadores cítricos que ocuparon, luego hubo políticas de protección del Estado como seguros de paro extendido, pero los trabajadores cítricos que ocuparon no les pagaban tres meses. ¿Valía la pena ocupar o no? Si no les pagan tres meses a ustedes, ¿qué hacen? ¿Se quedan sentados acá conduciendo con risa desayunos informales? Entonces, cuidado, si no empezamos a mirar sitio por sitio, bueno, nos dejamos decir que este año hubo alza de los conflictos y es uno de los años de menor conflictividad de los últimos 25. Se nos fue el tiempo. Yo entiendo que el gobierno quiera colocar hay un problema sindical potente porque está la luz en disputa, pero luego también hay que que las mentiras parezcan mentiras, ¿no? Se nos fue el tiempo. Que las verdades no tengan complejo porque si no estamos en el horno. Hay que leer el índice de la Universidad Católica. El año pasado, en el 2020, cuando Silva nos decía irresponsable, era el año de menor conflictividad de los últimos 25 años. Yo no digo que sea gentil con el PINCNT o con el Frente Amplio o con la Fugan o con la FEU, pero como mínimo tiene que ser riguroso. Fernando Pereira, se nos fue el tiempo. Se va a cruzar con el ministro Pablo Mieres ahora cuando se vaya en el corte. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo le va a saludar? Con el afecto siempre. Yo siento por él un afecto enorme. Y le va a decir que quiere que vuelva al Frente Amplio. No, no, eso no. Ya está. Eso ya está encaminado. Ah, bueno. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por este entrevista. A la suerte. Gracias, gracias.